Esta animación no es recomendada para menores de edad. ¿Por qué le di que descansó bien a mano? No, al diablo, hombre. Oiga lo que es aquí un guacaleado. Digo yo así porque usted así lo... Ajá, sí, correcto. ¿Y qué así es? Dice Giovanni, dile al apóstol, por favor, déjile que no grite porque mi esposa escucha, me va a pegar. Bueno, le arreglo el diablo. Para guacaleado, hombre. Para guacaleado, hombre. Hoy presentamos... Santiago Zúliga contra Mechito. Preguntarle al apóstol si es bueno... Si es bueno escuchar a Mechito de Guatemala. ¿Y qué para qué va a escuchar ese perro? Si ese no tiene nada bueno. Si ese desgraciado se lo... Chanchada, solo es piel con habla. ¿Para qué va a escuchar ese chucho? ¿De dónde le va a salir una... Con palabras buenas de perro? Si dejo lo habla con J y P, de la basura. ¿Para qué va a escuchar un chancho de eso? ¿Qué va a identificar este desgraciado? Con lo que habla ese perro. Es el verificado. ¿A nadie? Solo le escuchan los que son hijos del diablo. Los que son torcidos como el diril del chancho. Escuchan esa basura. Apóstol, pero cuando usted deletrea letras... Ahí también peca, siento yo. ¿Cómo así? Que dice P y J. No, estoy hablando lo que usted desgraciado habla. No habla con otras letras. Solo con J y P, pues. Bueno, pero es un pecado, mechito. No, ya no estoy pecando. Yo estoy hablando. Pero en sí, es un hijo del diablo, mechito. ¿Sí o no? ¿Y me lo estás preguntando todavía? No, porque él dice que usted y él van para el infierno. ¿Qué es el chancho de la madre que lo parió? Es el desgraciado. ¿Ah? ¿Onde han visto que un hombre de Dios que alaba a Dios y se consagra va a ir al lugar donde ve ese perro? Es para él. Es el lugar del infierno. No para los hombres de Dios. Que le quede claro la basura. Allá lo espero, para comer brazas juntos. Lo que el tata le pone es la estatua. Lo que el tata le pone es la basura. Es de lo que habla él. Así como lo oye. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a los seguidores de este personaje? De los hechos que se van a ir todos al infierno por prostitutos y prostitutas que son. Todos esos. Si no se humillan ante los pies de Cristo, volarán al infierno. así como lo oye, no lo digo con mentira no con verdad, porque la escritura dice que ningún puerto ninguna fuerza entrará a la mansión celestial la gran puta otra vez ese viejo hijo la gran puta, yo ilegalmente ya me abusió, ya me abusió de que me esté mandando mierdas y él no sabe como pisado mi vida yo la tengo aquí bueno, entonces ya como usted ya vio todo el video, ya cuáles son las últimas palabras que le va a decir pues las últimas palabras que le puedo decir a este viejo hijo de la gran puta, porque de otro modo no le puedo decir es por gusto decirle, mire don Suño, que mire su madre hijo de la gran puta que se recuerde una vez que le dije que mejor no hubiera nacido en el mundo que el tata se hubiera hecho una paja y él hubiera quedado a medio pico y no hubiera salido a la panza de su madre este hijo de la gran puta y no ando engañando la gente, señores hermanos y coman mierda hijo de la gran puta él es él es el que anda induciendo la gente hermanos aquí, hermanos allá que se arte su misma mierda el cerote si él no está cumpliendo con lo que el señor escribió él anda haciendo videos para ganar pistos alejada alojándose con los ricos que con bukelelelelea yo le doy la mano porque no viene el hijo de puta y me aprieta la verga a mí yo no tengo billetes para darle pero estoy feliz contento ahora si él quiere que lo siga maltratando que me siga diciendo más y yo más Tengo que decirles, viejo, carasugada, y es joven, hijo de puta, todo enfermo. Ah, me quité esa porca de dios, este demoniado, hombre. Sí, tío, ese mechito desenfrenado de la lengua. Ah, pero Dios, pero usted le come la circula a los de diablo, hombre. Deja estar diciendo tonteras, tío. Ah, por esa porca de, hombre. Titi. Que me dio tampoco de demonio. Él lo tiró a las redes. Ah, pero que se va a hartar la madre que lo parió. Ah, se la va a hartar. Ah, se la va a hartar en chorizo. Ah, que la vaya, mire, metiendo como chorizo. No, píjame, hombre. ¿A quién? A la madre que lo parió, se desgraciado. Tito, ese mechito desenfrenado de la lengua. Ah, no se vio a un saco de demonio, hombre.